¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Llémonos por favor! ¡Ven para acá! ¡Hombre! ¡Ven para acá! ¡Ey! ¡Ven para acá! ¡Andale! ¡Ey! ¡Ven para acá! ¡Andale! No, es que yo así no puedo trabajar. ¿Por qué no? ¿No viste? Bueno, pero por favor, le tengo que dar cuidado. Se entiende lo que pasa. Están escuchando ya, o no te molestes, pero... ¿Qué tienes que hacer? Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor. Y yo... Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por querer, como yo te quiero. No me veo sin ti, y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar. Hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te amo. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. ¡Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías! Siempre te voy a querer. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo... Y tú mía... Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar. Hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día. ¡Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías! Siempre te voy a querer. Te voy a cuidar, por el resto de mi vida. Hasta que la muerte, un día nos separe. Yo voy a ser tuyo... Y tú mía... Y tú mía...